¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora La mujer que quise, me dejó y se fue La mujer que quise, me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Cuando te fuiste, no te vio ni pena Cuando te fuiste, no te vio ni pena Y ahora sufre esta condena Y ahora sufre esta condena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Ahora sí, te mata la pena Ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo una mujer buena Mientras yo gozo una mujer buena ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Abusadora